Bienvenidos a un nuevo video, miren, después de muchísimo tiempo de no subirles nada y después de tantos regaños, porque ya me regañaron, yo quería salir huyendo, dejar todo abandonado, pero me regañaron, me dijeron de que tenía, miren, le voy a decir unas palabras que me dijeron, niña, ¿qué le pasa? porque ella no quiere subir videos, y yo, no, yo no quiero, no sé qué, hágale huevos, me dijeron, y yo, vaya, dije, sin modo, saluditos para la persona que me dijo eso, yo sé que sí va a ver este video, y pues, ni modo, le vamos a hacer como ella me dijo, así de que, miren, espero que nos acompañen este día, tal vez no se viene la lluvia, y si se viene, pues nos mojamos, porque estamos sufriendo de un fuerte, vamos a decir, oleaje de calor, aunque no sé qué significa eso, pero bien, vamos a ir a caminar, y pues, espero nos acompañe, si usted quiere saber de qué se va a tratar este video, pues, sigamos. Bueno, miren, llevamos camino ahorita, todo el mundo ya conocía mi camino, uno de mis caminos favoritos, casi siempre cuando llegamos en la parte de arriba, a mí me gusta mostrarle, fíjense, parte del paisaje, y todo eso, pero, ya vamos a ver qué hacemos aquí arriba, a ver si logramos ver algo, si no está muy nublado, porque, miren, déjenme les cuento, hace poco fuimos con mi tía, a un lugar, había un mirador bien bonito, y todos nos contaron la historia, pero ustedes creen que pudimos ver algo, estaba tan nublado, tan oscuro, yo no sé si era por la zona, o por qué, pero no pudimos ver nada, solo mirábamos como una procesadora de café, creo que era en esa parte, y según que era el lago del Espino, el otro, pero, créanme, a muy pena se miraba eso, en unos pájaros, en un camión, ¿qué va a pasar llevando el camión? Oh, camioneta, no, no me lleva, no me lleva, miren, les vamos a mostrar, ya casi vamos llegando, en la parte donde a mí me gusta mostrarles, lastimosamente, saludos para mi vecino, si mira este video, gracias por ponerle malla ahí al terrenito, hoy ya no me voy a poder meter a grabarles ahí, está bueno, yo sé que con esa intención lo hizo, porque como yo les dije, miren, aquí no hay cerco, les dije, sabes, eso significa que pase para adelante, yo y mi bocota, hoy sí, nos vamos a dar la vuelta, yo creo que ya se alcanza a ver, ven aquí, vamos a dar repara, el otro lado, miren, todo eso está lleno de casas ustedes, no, pero no se alcanza a ver bien, tengo que subir hasta la parte de arriba en el plan, así que vamos nuevamente, sigan viendo, dijo mi hermano, sí, así que saludos para Tati, y para mi hermano, cuando pongan este video, y pues, ya que sigamos hoy sí, esta es la parte de que les decía, pero miren las casualidades de la vida, yo venía molestando al vecino de que había puesto aquí su cerco y todo, y miren con lo que me vengo a encontrar, así de que vámonos con permiso Don Willy, así de que nos atrapamos a uno como se le hacen las cosas, miren Diosito como es de bueno cuando uno se anda portando bien ya vino a regar las plantitas, miren lo que les voy a mostrar acá, solo les voy a mostrar no se me vayan a emocionar mucho porque no tendrán perro por aquí ay, me paré en el silo y está aguado miren que rico, aquí sí les puedo decir de todos colores, miren miren acá ve aquí está otro, y está ese otro, oh chicas, no hombre Don William tiene aquí para todo el año tiene bien bonito, ve aquí con sus plantas, tiene la huerta cuando yo quiera hacer tamales, aquí le vamos a pedir hojas porque yo no tengo hoy pero creo que el viento las ha tratado un poquito fuerte, algo con cariño, miren, bueno vamos a seguir para allá, nosotros metichando aquí unas propiedades de los vecinos miren como les decía de todos los colores, ve, llegando en el suelo prácticamente hasta este también ay, ay, yo en mi ancianés ya no me aguanto agachar, será que nos podemos pasar por ahí ay, miren tiene un aguacatito ve, o sea un arbolito, no vayan a creer que es un aguacate de, ya la fruta, bueno, ni modo, nos vamos a dar la vuelta a ustedes aquí ya cortó una huerta ya, así que Don William si mira esto por allí, y no me vaya a regañar después cuando me vean en calle, y si me regaña pues, ni modo, sí, nada más el costo le va a quedar de regañarme, así que yo andaba bien emocionada, allá mostrándoles la montaña y de repente, miren, nos vamos fijando de que le aventaron el portón ahí, al parecer hubo un pequeño accidente si, todos esos camiones que yo escucho en la noche le atapandearon en el tubo ay, esto está aguado, miren le voy a enseñar uno de mis animales favoritos, los caballos eso, vaya, hay que después un nombre miren, les voy a pasar el dato ahí, curioso les corte el video así de la nada porque venía una patrulla y se le quedan viendo bien feo a uno entonces, no es que les tenga miedo, sino que no me gustan soldados o policías, no me gusta grabar, así de que ay, acaban de pasar así que de repente, si sienten que los dejo otra vez en blanco, ya saben ustedes que pasó solo se le quedan viendo a uno así con la gran carota de guardia así me dijeron una vez a mí, que cara de guardia tenía pero esa es la clave vaya, miren que conste, les voy a contar aquí pequeño dato curioso la dueña de estas propiedades, vamos a decir así la encargada, la dueña, la cuidadora nos ha dado el permiso de ingresar a estos terrenos, no vayan a creer que solo venimos a meternos ahí arriba, si yo me fui a meter pero miren, ve un racimo de plátano saludo saluditos ahí para el catracho, si mira esos plátanos esperemos que no se le vayan a antojar y si se le antojan pues ni modo, solo con el antojo se va a quedar y pues nosotros seguimos acá miren que está un montón así de creo que es una vejugo saber de que y yo ando en chanclas y yo ando en chanclas es lo peor ustedes se imaginan si yo meto la pata ahí me voy a quedar sin pata y nos encontramos un hoy que creen ustedes que puede vivir ahí una culebra un conejo o un ratón miren me encontré un nido de paloma y les voy a mostrar la paloma donde anda allá anda la paloma miren miren que bonita saber de quien será bueno miren y después de mostrarles esa pequeña imagen de esa paloma exótica ya llegamos aquí al lugar de los hechos les vamos a mostrar lo que vamos a hacer miren nos acabamos de encontrar un 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 arañón que rico ay esa ya esta madura miren el marañón y su pepa y por aca miren ya esta madura yo se de que los que han visto mis videos anteriores no todavía le falta ay fracasamos ya se dieron cuenta ya se dieron cuenta donde es que andamos porque ya me los traje una vez para acá pero yo creo que hoy si venimos en el momento justo y exacto a ver si no encontramos aquí una colmena miren la voy a mostrar ahora la iba a subir miren ustedes van a decir con esas avispas hoy vamos a compartir ellos se van a comer el marañón y yo me voy a comer la semilla así de que que rico miren les voy a mostrar miren donde están esos marañones miren en lo que mi papi comienza a recoger lo que es semilla yo les voy a mostrar aquí un poquito de los de los arbolitos que tienen y las frutas que empiezan no me van a creer pero miren nos hemos venido a encontrar nada más y nada menos que con un palito de mamón y miren el porte que está quizás tendrá lo de dos metros poniéndole de altura y miren que rico ve ya tiene mamones o talpas no se ustedes ahí como las conozcan pero ya tiene lo importante es que ya tiene lo único que aún es tan falto vamos a probar uno creo que está tierna todavía si está muy tierna miren está bien acidito ve pero yo me lo voy a comer a ver aquí está otro de marañón ese no se de que es ay que acidito está y acá está un aguacate y miren todo es semillas muchas muchas semillas así de que yo le voy a por acá aquí está la piscina privada pero aquí creo que no hay buena idea de meterse uno no me quede maniada no me quede maniada bueno le voy a poner pausita y luego le voy a mostrar las semillas vamos a recoger semillas porque si no no vamos a untar nada miren miren para que no vayan a decir que solo mi papi anda ya buscando les voy a enseñar todos los que yo recogía también pero pero tengo miedo que se me caigan todas estas recogías y salvadoreño que se respeta en la camisa así de que vamos a pasar por allá vamos a seguir buscando miren hasta la paloma anda ahí cerca de mi papi quizás buscando animalito donde él va escarbando la hoja miren ahí anda el pollito eh mirando a ver que se encuentra bueno espérenme ay me ayudas por favor con la bolsa con la bolsa que le vaya bien niña señorita gracias ya ni habla señorita que le vaya bien niña vamos a pasarnos para allá para el otro lado ay que me huele a puro marañón como como aguaro de marañón no sé qué olor tiene pero a un olor así como a viejo como añejado así me huele en las manos miren ya nos anduvimos ya por todos esta zona y no encontramos más quizás me voy a mover yo de aquí miren tuve un pequeño accidente vamos a ver le voy a tratar de en medio mostrar miren me fregué ahí no sé con qué agarré algo no sé qué me abrió la piel pero como eso ya no me asusta ay miren les voy a mostrar miren quién viene ahí te mandaron saludos Marta que andas haciendo aquí en el monte venía entrevista a América te vas a caer no es que vos te mueves marica ya te tenía bien enfocado miren ay cabal perfecto te mando saludos chaquito ay saluditos chaquito gracias por escribirme por escribirme a mi excuse me vaya miren aquí buscando fíjate que andaba buscando novios pero iban así como en el monte ahí van una troca azul con blanco vos que crees si muñeca que onda es muñeca miren miren al parecer alguien se escapó y nos vino a alcanzar muñeca para dónde vas muñeca bueno así que yo voy a seguir miren hay muchísimas semillas que recoger y yo por estar aquí en la comadreada con el Douglas me paré así de que vamos a seguirle recogiendo y ya le vamos a mostrar miren le voy a dejar la vista de esa hermosa puesta de sol tenemos el cielo bien despejado bien hermoso miren miren momentos que no se pueden cambiar por nada del mundo miren miren cerrando con tres candados sí y miren ahí abajo el gran hoyo ya arrancaron el alambre ¿me encontraste papá? sí a ver muestrarnos aquí en la cámara lo que encontraste espérate vamos a bajar miren y como no tienen permiso de entrar a la mansión embrujada así que vamos para la mansión embrujada son bromas no sabemos si está embrujada pero que es la mansión sí pero vamos para allá miren la más feliz de todos la muñeca va contenta ella porque salió a caminar hoy también esa muñeca toda una loca a ver miren qué feliz ella no, ella a pelear va vaya saludes para tío chamba miren este perrito es el que se enamoró de tío chamba y tío chamba se enamoró de ella cada vez que lo veía ay dios pero ni al dueño que es Luisito adoraba tanto como adoraba al tío hay que miren hay que miren sus cinco minutos de felicidad agarrala agarrala de bienvenida de bienvenida ya no encendieron la luz y yo diciendo la mansión embrujada son bromas no crean que así es cierto abrí porque ahí viene un carro y la muñeca es mero turbia así es que miren saluden a la cámara así que nosotros nos vamos para allá para el otro lado miren muñeca para allá para allá vamos caminen pues que vamos en busca de otras semillitas más es que aquí hay hoyitos hay miren han chaporado bien aquí el monte pero hay como hoyitos hay como hoyitos aquí va a ser como difícil ¿no? ah sí miren todo eso cafecito que se ve son semillas miren pero no sabemos si vayan a estar buenas y cómo saber si esa pepa está bien o no está bien ¿cómo se nota papá? no me va a explicar oh no me va a mostrar una pequeña demostración espérate ay dios ay dios grandes dedos ah si está buena ah pues mmm pero bien la podemos recoger bueno menos plática y más trabajo mejor digo yo mejor digo yo conseguimos lo que quiera necesario para para poder hacer nuestros eventos miren muchas veces así de que si usted se ha quedado hasta el final de este video no se le olvide de dejar su like su comentario y si es posible compartir también si usted es de los nuevos suscriptores gracias por suscribirse y estar pendiente de estos videos saludos ahí para Ángelca Pérez Puerto para Tuchamba para Silvia y su esposo Juan José porque si mira el video aunque lo va a adelantar yo sé que los adelanta me va a decir ay no me saludan la video si la saludo lo que pasa es que usted no mira mi video también saluditos para Meni Meni gracias por andarme buscando y mandándome saludos ahí también se les agradece mucho saluditos para Chaquito para Reina Flores para Agustín y pues para El Coro de San y bueno en general saludos para todos